Los palíndromos son palabras o frases que al leerse de izquierda a derecha y viceversa expresan o tienen el mismo sentido. A este vocablo también se le puede llamar palíndromas. Los palíndromos han existido desde tiempos antiguos, pero quizás no tuvieron ningún tipo de identificación. Históricamente, esta variedad de expresión se le ha adjudicado a un escritor satírico griego llamado Sótades, que vivió durante el siglo III a.C., quien produjo varios poemas que se leían igual de derecha a izquierda y al revés. Un palíndromo puede ser sencillo de leer de derecha a izquierda, si está constituido por una o dos palabras. Sin embargo, adquiere complejidad cuando la frase gana longitud o es extensa. Eso se debe a que a simple vista puede no tener sentido. Un ejemplo de palíndromo es Allí va Ramón y No maravilla Lista de frases palíndromas ¿Acaso hubo búhos acá? Acabar a Caravaca A Colima va mi loca A Jí traga la lagartija A la torre, derrótala Alí tomó tila Allí ve Sevilla Allí si María avisa y así va a ir a mi silla A mí me mima A Mat a la dama A Mercedes S de crema Amo la pacífica paloma Ana la tacaña catalana Ana lleva al oso la avellana Ana loca sacolana Añora la roña Atar a la rata Ateo por Arabia iba raro poeta Arte para Petra Dábale arroz a la zorra el abad El bar es imán o zona miserable Elenita si roba Boris atínele Ella te da detalle Eva usaba rímel y le miraba suave Isaac se pesca así Isaac no ronca así Isaías no beses ese bonsai así La ruta natural La ruta nos aportó otro paso natural Lavan esa base naval Lo sé, dama de sol Masa rosa la zorra, Sam No di mi decoro Se di mi don No lata, no La totalidad arada Dilató talón a talón No lo cases a Colón No mara Sometamos o matemos a Ramón No subas a buzón No traces en ese cartón O hilo de mamá Me dolió O irás orar a Rosario Ojo Corre poco perro cojo O beso Lo sé Solo cebo O sacáis ropa por si acaso Otra pera reparto Rápido Di par Roma Roma ni se conoce sin oro Ni se conoce sin amor Sara A la rusa Rasúrala a ras Saca tus butacas Se van sus naves Solo di sol A los ídolos Son mulas O cívicos alumnos Son robos No solo son sobornos Son ruidos acaso diurnos Sor Rebeca hace berros Subo tu autobús Yo hago yoga hoy Yo dono rosas Oro no doy Ligar es ser ágil Se es o no se es Se la minan animales Anita la gorda lagartona No traga la droga latina Odio la luz azul al oído O rey o joyero Yo de lo mínimo le doy A ti no, bonita Anita la balatina Aman a Panamá Lista de palabras palíndromas Ava Aérea Allá Ala Ama Ana Ananá Arañara Arenera Arepera Señora que hace arepas Comida venezolana Ata Aviva Azusa Apá Afromorfa Aboba M N Erijiré Erré Malayalam Nadán Neuquén Provincia de la Argentina Nomón Non Ojo Orejero Oruro Oso Radar Rajar Rayar Palíndromos famosos Rey Bajavier De Baltasar Gracián Sapos Oíd El rey ayer le dio sopas De Jorge Luis Borges Salta Lenin el Atlas De Julio Cortázar Amafalda Dat la fama De Otto Raúl González Yo soy augur Uruguayo soy De Jaime García Terrez La musa musita A ti suma su mal De Aurelio Asiaín Sapos Ramón No Marzopas De Víctor Carvajo Eko da eco De 12 a 12 De Pedro Poitevin Edipo La mamá lo pide Anónimo Sacude y educas De Iván Herrera Nada Yo soy Adán De Guillermo Cabrera Infante Atale Demonía Cocaín O Medelata De Julio Cortázar eel oda Hoy De lado Cho A De De De